Hola, buenos días. Vamos a empezar la primera mesa de pechacuchas del día. Para ello, primero quiero llamar a la presentación de Cien en un Día a Chimbote con Jessica Álvarez, de la organización de Cien en un Día Chimbote. Cien en un Día es un movimiento internacional cuyo objetivo es mostrarle a la población que todos somos generaciones de cambio y que está en nuestras manos conocernos en el caso en Chimbote, en este caso en Chimbote. Muchas gracias. Buenos días. Yo provengo de una ciudad al norte del país llamada Chimbota. Y me siento muy orgullosa de mi ciudad, pero no siempre fue así. Años atrás, cuando estudiaba arquitectura en la Católica, recuerdo el día en que uno de mis profesores más queridos dijo que Chimbote era la ciudad más fea del Perú. ¿Se imaginan el impacto de sus palabras? No porque no creyera lo mismo, sino porque alguien a quien yo admiraba tanto dijera eso de mi ciudad. El proyecto Cien en un Día llegó a Chimbote para permitirnos ver otra ciudad. Una ciudad que no se ve a simple vista, pero que está ahí y que tiene todo el potencial para convertirse en la ciudad que queremos. Una ciudad atractiva, vibrante y llena de cultura. Cien en un Día es un movimiento internacional difundido ya en más de 40 ciudades en el mundo que reúnen 100 o más intervenciones urbanas en el mismo día, con el objetivo de promover la participación ciudadana. Chimbote ha sido la segunda ciudad en el Perú en traer ese movimiento. Cien en un Día nace Bogotá, en el año 2012, cuando dos agrupaciones, una de Colombia y otra de Dinamarca, se reúnen para trabajar en seis intervenciones. Pero se dan cuenta que para involucrar a la población, seis no sería suficiente. Entonces alguien pregunta, ¿y por qué no hacemos 100? Y así fue como nació Cien en un Día. Para lograrlo, idearon una fórmula secreta que consiste en pensar en grande, incluir a todo tipo de personas, dejarlo fluir, eso significa tratar de no controlarlo todo, disfrutarlo, porque si no te van a pagar, al menos todo se va a traer al máximo, y evitar todo vínculo político, religioso o comercial. Bueno, esto es Ciudadanía Pura. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué asumir tremenda tarea? Todos nos quejamos del tráfico, la contaminación, pero ¿alguna vez han sentido la responsabilidad por hacer algo al respecto? ¿Alguna vez han sentido esa urgencia por cambiar algo? En Cien en un Día, creemos que ciudadanos activos podemos cambiar el mundo. Estamos convencidos del poder que tienen las personas para transformar su realidad hoy. Nosotros decidimos asumir el reto y así empezó nuestra aventura. Con el objetivo de difundir nuestro proyecto y dejando un poco las inhibiciones de lado, salimos a las calles y nos convertimos en entrevistadores, en animadores infantiles y hasta en maestros de ceremonia en nuestros conciertos profundos. Además, desarrollamos talleres creatorios. Estos son espacios de intercambio y de co-creación entre los interventores y es ahí donde ellos diseñan sus intervenciones guiadas por una metodología desarrollada por nosotros. Entonces, contando ya con los interventores, nos preguntamos ¿Y cómo hacemos para tomar la ciudad? Para ello, decidimos aplicar las siguientes estrategias. Concentrar las intervenciones para maximizar el ambiente festivo, generar un circuito que conecte los principales espacios públicos y conectar la ciudad con el mar. Con todo listo, el gran día llegó y es para mí un placer contarles que logramos reunir 146 intervenciones urbanas. ¡Uh! Sí, gracias. Esto es cerca de 600 interventores y aproximadamente 7.000 espectadores impactados por el ENI. Un gran logro fue la peatonalización de la calle más concurrida y comercial de Chimbote. Este es un proyecto municipal que aún no cuenta con luz verde, pero que encontró en sí en algún día la excusa perfecta para ponerse a prueba. Otro gran logro fue la visibilización conjunta de más de 40 colectivos y organizaciones civiles, artísticas y culturales que se sumaron al movimiento. Quiero resaltar también la participación de nuestras autoridades municipales y de todos nuestros aliados estratégicos que nos brindaron su apoyo y que, por supuesto, sin su ayuda no hubiéramos tenido el éxito que logramos. Porque son los locos que creen que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Hemos conocido a locos que creen que pueden descontaminar nuestra bahía, como es el caso de este equipo que lidera la lucha para construir la primera planta de tratamiento de aguas residuales en nuestra ciudad. O a estos locos que recorren las calles llevando la magia del teatro y del circo a los niños de manera gratuita para alejarlos de la delincuencia. Puedo decir que es gracias a todas estas personas maravillosas que trabajan todos los días por transformar Chimbote que yo ahora me siento tan orgullosa de mi ciudad. A través de Cien en un día, hemos entendido que la ciudad somos nosotros y que para transformarla, primero debíamos transformarnos a nosotros mismos. Hace un año, yo me encontraba sentada ahí donde están ustedes y en este mismo foro me enteré de Cien en un día. Y mientras escuchaba, así nada, yo ya podía ver todo esto pasando en mi ciudad. De pronto, la presentadora hizo esas dos preguntas que lo detonaron todo. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora yo les invito a ustedes a que sean estas preguntas. Y si dudan, que lo hacen. Recuerden que ya existe un grupo de locos que creemos que sí podemos cambiar. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Ahora invito al siguiente proyecto, Casa Gamae Santana, de la Organización Laboratorio de Intervenciones Temporarias y Urbanismo. lo representa Gabriel Rocha, la intervención ha tenido como objetivo activar un espacio subutilizado de la ciudad, Campo de Santana, de forma para verificar potencialidades, contribuyendo para transformaciones futuras. Hola, buenos días. Yo no hablo español. So, yo voy a presentar en portugués y creo que voy a ser ayudada a traducir para mí. Yo soy Gabi, soy del Brasil, y soy parte del Laboratorio de Intervenciones Temporarias y Urbanismo Tátil. Ella trabaja en un laboratorio y, bueno, en esta ocasión va a presentar su proyecto que se llama Casa de la Mamá Santana. Y nos mapeamos intervenciones temporarias en la ciudad de Rio de Janeiro y también hacen movimientos sociales. Y una de esas oficinas fue feita junto con el Instituto TEA, que es un punto de cultura que da aulas para niños y hace algunas actividades y festas con las niñas en la ciudad. Trabajan con una oficina en la que hacen talleres, clases con niños. Puede pasar. Entonces, una de las oficinas feitas fue esta parcería entre las dos instituciones y dividimos esta oficina en tres momentos. En los que conocemos la área de intervención, después tuvimos aulas, clases expositivas, hablando sobre intervenciones temporarias. Y entonces, tuvimos un tercer momento en que discutimos ideas. Los alumnos discutieron ideas y así llegamos a intervención. Entonces, el lugar de intervención es el campo de Santana, que es una área verde enorme en medio del centro de la ciudad, de Rio de Janeiro. Y es un lugar donde tenemos muchos moradores de la calle y muchos animales. Entonces, entendemos que el lugar es una casa. Esta área, que se llama Santana, es una área verde en la cual viven personas de la calle y también hay animales alrededor. Es una área verde, amplia. Yo voy a intentar hablar. Entonces, dividimos la intervención en tres momentos. Unos momentos, a gente hizo la puerta y las gradas, donde colocamos estas cortinas y algunos sinos abajo. Como cuando llegamos a casa y tocamos la campanita, es la entrada de la casa. Entonces, colocamos estos tapetes con las inscripciones de bienvenido para recibir las personas en la casa. Entonces, nosotros también recolhemos roupas para doación y colocamos varios vendedores que vendan roupas así, en esta grade. Y muchas personas pensaban que nos estábamos vendan roupas también, pero nos estábamos doando. Y muchas personas fueron beneficiadas. Nos conseguimos muchas roupas para doación. Otra parte fue la trama, donde nos hicimos una barrera enorme y solo tenía un pequeño trecho para pasar. Y la pregunta que se colocava era como la ciudad te limita. Y a partir de ahí, nos fuimos dando formularios para las personas, preguntando como la ciudad te limita y como que esto podría ser resolvido. Y las personas escrijeron y las crianças desenhaban. Era más fácil las personas desenharem que responden al formulario de este tipo. Y nos íbamos colocando en las líneas y al final fue esta imagen. Y junto con todas estas cosas, tenían también algunos datos sobre los espacios públicos en la ciudad de Rio de Janeiro. Y sobre violencia también en esos espacios públicos, especialmente contra mujeres. Y a gente tuvo algunos resultados, en el final de las contas, una imagen del diseño y de algunos datos, hablando sobre el propio Campo de Santana. Y solo recuerda, como el lugar es un poco peligroso, las personas no usan mucho, las personas transitan, pero no permanece. Y permanece más los moradores de la calle. Y ahí, en el fin de las contas, nos vimos las palabras que fueron más habladas en los formularios. Y la limitación de la ciudad de Rio de Janeiro, de los espacios públicos, es la seguridad, obviamente. Y como resolver, la mayoría de las personas consideraron que la educación es la solución, como sabemos también. Y la tercera parte, que implicó la casa misma, era el juego, donde nosotros teníamos cinco cómodos de la casa, espalhados por el campo. Y cada lugar tenía una actividad a ser cumplida. Cuando la escuela recibía el mapa, estaba teniendo una fiesta del instituto, la escuela recibía el mapa y en cada punto cumplía una actividad que se relacionaba con el entorno. En la sala, a gente distribuía esas molduras y tenían unas preguntas. Y tenían unas preguntas, que eran las preguntas, y tenían que identificar cuál era la respuesta. En el caso, allí tenía el teléfono de la ciudad de Central Brasil. También tenía aquel teléfono de lata, que las personas brincaban para aparecer en una sala. En la cocina, tenían esas formas penduradas, eran del lado de fuera del campo, y tenían algunas fotos de lugares de dentro del campo, y las crianças tenían que descubrir los pares. En el cuarto, el cuarto estaba en una otra entrada del campo, y tenían lo que nosotros llamamos en Brasil de cama de gato. La cama es el lugar donde nos dormimos. Y en esa cama, eran varias lías y tenían que atraviesar, pasar por encima, por abajo y llegar al fin. En el cuarto, en el cuarto, teníamos el cantando en el chuveiro, donde teníamos el micrófono y esas fitas, y nos dávamos palabras de cosas que tenían en el parque, como árvores, animales, y las personas tenían que cantar músicas que tuvieran esas palabras. En el área de servicio, junto con las ropas, las personas escribían mensajes en papel, colocaban dentro de las ropas y procuraban otras mensajes para llevar para casa, de presente. Tiene algunas cosas, Dios es fiel, es ciudad para todos, tenían varias mensajes. Cuando cumplían todas las actividades, ellos iban a recibir un selo y ganaban un troféu, que es la cotía. La cotía es un bichillo que hay varios en el campo de Santa Ana, andando así, libremente. Entonces, nos hicimos los troféus, y ahí hicimos 52, pero tenían grupos que iban a familias inteiras a brincar, entonces ganaban un troféu solo. Y en el fin de cuentas, tuvo un impacto de más o menos 300 personas, porque tenía mucha gente en la fiesta, de las crianças. Entonces, aprovechamos el momento de la fiesta para hacer las niñas explorar más este espacio. Yo misma nunca había entrado en el campo, y entré la primera vez después de estudiar para hacer este trabajo. Gracias. Pasamos al tercer proyecto, Festival Fusión de Culturas, de la organización En la Carne Producciones. Lo representan Juan Ramón Carrasco, José Luis Amayo, José Luis Montenegro. En el festival se convoca y brinda espacios a nuevas propuestas musicales, bandas, colectivos y solistas, con composiciones propias, dando como resultado conciertos e incinerantes en diversos lugares de Lima. Buenos días. Todo proyecto, creo yo, de los muchos que estamos acá y venimos a exponer justamente estas iniciativas, creo que nace bajo una necesidad siempre. La necesidad de crear y de hacer de los espacios públicos, espacios que puedan contribuir saludablemente a la cultura de un país. Yo creo que eso es la base principal de todo proyecto y de todo objetivo que tiene un proyecto cultural. En ese caso, el Festival Fusión de Culturas nace en el 2007, más o menos, bajo una dinámica que era hacer conciertos en bares por la expectativa y la cantidad de gente que hacía música. Entonces, un poco la idea era, después de tantos años de hacer estos conciertos en los bares, nace la idea de, ¿por qué no hacer una selección específica de un año de las mejores bandas que se han podido presentar para hacer un festival anual? Y de estos, y de estos, y de estos conciertos anuales que se empezaron a hacer, este, y viendo ya obviamente la cantidad de gente que tenía propuestas nuevas, propuestas interesantes de música, tanto de fusión como de rock y en general, dijimos mejor, ¿por qué no hacer un festival mucho más, no esperar todo un año para poder hacer un festival musical? Entonces, nace la idea y la proyección de presentarlo a las municipalidades, en coordinación con las municipalidades, y poder hacer un festival autogestionario igual, pero que sea constante. Entonces, lo empezamos a hacer dos veces al mes. Al hacerlo dos veces al mes, lo pudimos hacer desde mayo del 2015 con Miraflores. De allí se unió, estuvo, lo hemos hecho en Miraflores, lo hemos hecho en Magdalena, lo hemos hecho en Pueblo Libre, lo hemos hecho en Chocica, lo hemos hecho en Barranco, lo hemos llevado a Surco. Entonces, ya no es que solamente se haga en un solo lugar específico físicamente, sino que sea un festival único en el cual pueda ser un festival itinerante, que se puede llevar a cualquier distrito por la dinámica que tiene, en el sentido de que no es necesario llevar música a la gente y hacer un escenario espectacular o demasiado pomposo, por decirlo de algún modo, sino, básicamente, tener la parte técnica, obviamente, bien lograda, porque los músicos son muy exigentes en ese sentido, entonces, se puede llevar este festival con lo básico, pero que se pueda hacer constante. Y es así que hemos logrado desde mayo del 2007, perdón, desde mayo del 2015, que ya empezó a ser un festival itinerante y a la vez constante, dos veces al mes, hemos logrado hacer prácticamente casi unos 45 conciertos, hemos juntado alrededor de unas 250 proyectos musicales y lo han escuchado alrededor de 45 mil personas. Entonces, la idea es esa, y un objetivo ahora es llevar este festival de que no solamente sea un festival local, sino hacerlo nacional, y en la medida de lo posible que se logre hacer internacional también. No solo en la medida de que puedan llegar bandas del extranjero, sino de llevar el festival tal cual como es, hacia otras partes del mundo latinoamericano o donde pueda ser posible llevarlos. Entonces, esa es un poco la dinámica del Festival Fusión de Culturas. Y un poco como que el eslogan se convirtió prácticamente en una forma casi de debida para nosotros, que es, la música no solo puede sonar en los bares, la música hay que llevarla a las calles. ¡Qué hermoso sería para nuestro país, para cualquier país, que haya al menos un concierto, un festival, en una plaza diferente, en un distrito diferente! Esa es un poco la dinámica del Festival Fusión de Culturas. Espero, y para terminar, para terminar, los invito, es más que mañana hay una fiesta de cierre del evento, pero tenemos, por ejemplo, mañana un concierto en la Plaza Buter, en Barranco, para que vean, ¿no?, más o menos, cómo es la dinámica del Festival Fusión de Culturas, mañana en la Plaza Buter. El 24 de este mismo mes lo vamos a hacer en Surco, que todo el mundo lo conoce como Surco Viejo o Surco Pueblo, en el anfiteatro, el 24. Luego lo estamos llevando en septiembre a una universidad que nos ha acogido como Festival Fusión de Culturas, lo estamos llevando a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, en Vía El Salvador. Digamos que este festival ya un poco como que, al menos bajo esta dinámica, ese va a ser como que el más grande, porque se va a hacer en una universidad y ya se va a contar básicamente con, va a ser casi como para mil o mil quinientas personas entre estudiantes y la comunidad de Vía El Salvador. y luego lo llevamos el 29, sábado 29, para que vean lo itinerante que es, y el 29 lo llevamos a Chosica. Entonces vamos a estar Barranco, Surco, Vía El Salvador, Chosica y así sucesivamente donde nos inviten. El festival puede llevarse a cualquier parte, a cualquier distrito, a cualquier ciudad, a cualquier país. Muchas gracias. Llamamos al acuerdo, el cuarto proyecto de la mesa es Sentimientos en Venta, lo organiza la organización La Medianera y nos lo van a contar Gabriela Aquije y Lorena Solís. La intervención parte de Reconocer Tacora, un mercado del Distrito de la Victoria, como un espacio valioso de intercambio de objetos con una segunda oportunidad. Hola, Gabi y yo somos arquitectas y dentro de nuestros intereses comunes terminamos llevando juntas el Diplomado del MAC, que se trata de Estudios del Arte, Crítica y Cultura Contemporánea. Y dentro de este espacio nos abrió la mente bastante en el tema de ciudad, sobre todo en un curso sobre prácticas interdisciplinarias en la arte de ciudad. Fue aquí donde se proponía reflexionar sobre un espacio ciudadano, de una manera diferente, alternativa, y nosotros elegimos Tacora. Sentimientos en Venta es una performance bastante efímera y que, bueno, nosotras en realidad no habíamos ido anteriormente a Tacora y teníamos la idea romántica de este espacio como mercado de antigüedades, teníamos esta idea de un paraíso vintage, pero cuando fuimos a... cuando no habíamos sido a Tacora, entonces cuando nosotros empezamos a ver lo que era realmente, nos dimos cuenta de que en realidad había todo este mito que se generaba, un mito urbano, sobre el apropiligroso que suele ser Tacora, las noticias de terror, y esta curiosidad de nosotras generaba bastante miedo, ¿no? Nosotros en esta intervención queríamos reflejar una ruta sentimental, digamos, de todo lo que habíamos vivido hasta llegar a Tacora. Una vez que llegamos, por fin, atravesamos ese miedo que teníamos, y espalda con espalda con Lorena, gracias a un local que nos dijo, miren, estas son las zonas bravas, pero relájense, disfruten el mercado. Nosotras nos relajamos y empezamos a, en verdad, ver a las personas, a escuchar sus arengas, a ver los productos de manera diferente, hasta llegar a este espacio mítico del vendedor de waters que gritaba, todo se vende, todo se compra, y nos exhibía unos waters diciendo, solo dos sentaditas, casi como nuevos. Y nosotras nos quedamos, no pudimos creerlo, o sea, ya teníamos en la cabeza como buenas arquitectas, ¿cómo solucionamos el problema? Volvimos a nuestras casas y lo único que pensábamos era, bueno, en verdad, Tacora no es un objeto más de estudio de los tantos que habíamos tenido en la escuela, sino era un espacio de resiliencia y nos planteaba una pregunta como ciudadanas, ¿cómo te relacionas tú con un extraño en un espacio público? Entonces recordamos a los tacoreños y en verdad dejamos de pensar a Tacora como un lugar sino como un conjunto de extraños que tienen el vínculo del comercio pero de una necesidad más que nada que ven en este espacio de la ciudad una oportunidad pero un sitio de trabajo y de ocio disfrutan estar ahí y recrean este mercado domingo a domingo crean sus espacios de la nada teníamos una plaza de comidas había la zona de los waters había la zona de las ventas de cosas vintage donde obviamente nosotros aterrizamos más de una vez y se nos ocurre entonces Nosotras nos pusimos el reto de ser tacoreñas por un día y nos preguntamos cómo íbamos a lograr esto habíamos descubierto el vínculo que era el negocio era el comercio y no era de la manera que conocemos con el consumismo sino en realidad nos dimos cuenta de esta empatía que se generaba entre el comprador y el vendedor para negociar hacer lo que conocemos como el regateo el cachineo y todo esto entonces Gaby personificó el ambulante para entrar a esta dinámica y también porque sabíamos que esa era la manera de ganarnos el piso en Tacora o sea a partir de que íbamos teniendo más éxito en el producto y en nuestras alengas que era la parte importante de empezar a ingresar ahí íbamos a ganar el piso bueno ¿qué fue lo que vendimos? nosotros nos pusimos además el reto de poner a prueba a Tacora como había esta frase que nos había llamado tanto la atención de todo se vende y todo se compra era esto realmente posible entonces decidimos vender lo invendible que eran los sentimientos y los pusimos en unas botellas en franquitos están ahí y esta era la manera que también queríamos conectar era a través de los sentimientos peruanos a través de personajes populares de nuestra cultura porque creíamos que nos sentimos peruanos cuando cuando no sé cantamos las canciones de Chabuca Granda o cuando velamos el hit de la Tigresa del Oriente o cuando en la selección clasifica el mundial y todas estas cosas sentíamos que era el vínculo para nosotros entrar a a esta realidad de hecho fue una experiencia en la cual nosotros pedíamos a cambio su voluntad pero más era la voluntad de creer esta fe innata que tenemos los peruanos de creer en la suerte o en la cábala entonces cada botellita se convirtió en una vela que le ponían al santo de turno que le presentábamos en la interacción y cuando se acercábamos a los curiosos empezamos a preguntar bueno y tú qué harías con este sentimiento peruano adquirido entonces qué harías con la risa de pataclón bueno me dijo la tía Vicky sabes qué yo se la daría a mi vecino que es un renegón para que tenga un poco de sentido el humor y qué harías tú con no sé pues el talento de Sofía Mulanovic Sofía una niña de primero secundaria me dijo que lo repartiría para todas sus amigas para que descubrieran su talento interior y el éxito de Tongos se lo llevó Pepe que necesitaba terminar de vender todos los ternos para poder pagar las medicinas de su mamá mira sus caras fue un éxito esa venta realmente ellos sin darnos cuenta nos pagaron con cada uno de los sentimientos que les producía esta acción y nosotras nos dimos cuenta de que en verdad salimos al espacio público no solamente a reconocernos a nosotras sino a quitarle ese estigma que tiene la gente por estos espacios olvidados y llenos de terror al fin y al cabo todos acá yo creo que tenemos un poco de ese ciudadano que llevamos dentro así es que los invitamos a hacer ejercicio de esa empatía conmovación ciudadana gracias gracias pasamos a ah no lo llevo no el siguiente proyecto es estenografía fiteca 2018 de la organización urco itinerante lo representan Giovanna Pilaca y María de Fatima Alvarado el colectivo urco itinerante es responsable de la comisión de escenografía de fiteca festival internacional de teatro en las calles abiertas de comas realizando intervenciones arquitectónicas efímeras en el espacio público y promoviendo la participación comunitaria hola que tal vengo de representación del colectivo urco itinerante en este caso no puede venir Fatima porque es un poquito mal vamos a comentarles un poco sobre lo que es la escenografía itinerante que hemos empezado a trabajar desde el año 2015 con una invitación de lo que es el fiteca el fiteca es un proyecto que se gesta desde hace más de hace 17 años de hecho es su 17 edición la que se ha realizado este año y esta comunidad que organiza este festival se hace responsable de distintas comisiones que llevan a su cargo la organización de todo este festival que es un festival internacional de teatro en calles abiertas urco itinerante como parte de urco itinerante como parte de la comisión de escenografía que por cierto se formaliza recién este año porque anteriormente no había una comisión escenográfica este empieza a realizar proyectos dentro de los cuales en el 2015 cuando fiteca nos invita a nosotros a ser parte de esta magia empezamos a trabajar proyectos de arquitectura de arquitectura y proyectos de intervenciones efímeras dentro de los proyectos de intervenciones efímeras subimos a la balanza dentro del barrio madrigal pudiendo llegar después a puente piedra y en el último proyecto hemos estado en Santiago Apóstol en el 2015 de que manera nos involucramos con la comunidad bueno primero se hizo un taller de banquitos y después de esto hicimos el rótulo con materiales reciclados porque una de nuestras premisas es justamente hacer las cosas con bajo costo pero con muchas ganas entonces en el 2015 hicimos el rótulo en el 2016 dijimos bueno ya empezamos con algo ahora es momento de realmente plasmar algo más en esa escenografía y poder hacer un sueño un poco más grande y quisimos traer unas aves que fueron en realidad unos elementos que adaptamos de unos proyectos de la Universidad de Cabo Pano del primer siglo a este espacio y fueron unas aves que protegían este espacio escenográfico en nuestro segundo año como comisión escenográfica en el 2017 nuestra temática era hacer unos bueno era un retal de Pichano para nosotros este retal de Pichano era más bien la interpretación de los cerros llegando dentro de esta comunidad en el 2018 ya después de varios procesos empezamos a darnos cuenta que necesitábamos o que teníamos muchos más requisitos y eso nos generaba a nosotros más exigencia entonces la comunidad fiteca nos da siempre unos temas de conceptualización este año fueron utopía comunidad transformación identidad para ellos era más o menos esto y para nosotros se convirtió en algo como esto para nosotros era sencillo de repente transformarlo o llevarlo a otro tipo de ambiente o poder de repente imaginarnos o recrear ese ambiente o ese sueño utópico que ellos tenían dentro de su barrio llevándolo de repente a un espacio mucho más mágico o mucho más cautivado es así así que nos metimos en un proceso de diseño previo que obviamente para poder llevarlo a la realidad tuvimos que empezar a buscar aliados a buscar personas que bajen a ayudarnos a hacer esta construcción en el barrio y empezamos a recolectar materiales para reciclarnos y readaptarnos en nuevos productos los materiales que usamos fueron CDs usamos estructuras de aluminio y telas hemos sido financiados este año por el municipio anteriormente no teníamos un financiamiento hemos logrado que la comisión tenga un financiamiento y se pueda realizar el proyecto en ese proyecto es llevado a cabo gracias a la suma de voluntades a la suma de voluntarios que llegan a estas convocatorias son arquitectos artistas antropólogos sociólogos los mismos viajeros que llegan a artistas de la comunidad fiteca nos apoyan durante la producción escenográfica y en el montaje escenográfico para poder hacer este montaje escenográfico primero tenemos que hacer una apuesta estructural la cual es la más compleja pero a la vez es lo que de repente hace o ha hecho que el proyecto tenga una visión un poco más amplia en cuanto al uso de sonido de un amplio más técnico para poder ya mantenerla en montaje escenográfico es donde colocamos ya todos los elementos que hemos trabajado previamente con los voluntarios y es aquí donde se empieza a visualizar un nuevo ambiente un nuevo espacio que es justamente lo que nosotros como colectivo buscamos buscamos un poco recrear esos nuevos ambientes esos nuevos espacios en barrios donde de repente no tienen ni idea ni intención de poder sumergirse en algún tipo de imaginario esos proyectos se han llevado a Coma se han llevado a La Molina y se han llevado a Ica es por eso que se denominan como una escenografía itinerante qué es lo que nosotros tenemos en común o qué es lo que nosotros nos estamos llevando con esto bueno como les decía estamos llevando a estas zonas periféricas proyectos de calidad proyectos arquitectónicos de calidad que invitan al usuario invitan a nosotros como ciudadanos poner en práctica sentidos de repente más humanitarios o poder llevar la imaginación a otro lugar este proyecto nos ha permitido exponer en el MAC con este mismo proyecto nos hemos llevado al MAC reinventando y continuando la línea de la exploración de materiales porque parte de hacer este tipo de arquitectura efímera es meternos a investigar a probar a experimentar con nuevas formas con nuevos materiales con nuevas formas de proyectar y la escenografía arquitecta es algo de hecho esta suma de voluntades a nosotros nos gustaría que en realidad tenga aún más participación o más incidencia de la colaboración o participación ciudadana de los mismos vecinos que es algo que poco a poco hemos estado logrando y es algo por lo que nosotros nos sentimos bastante contentos y bastante felices gracias el último proyecto es momentos de alegría la organización es experiencias mayores y su representante Camila Bustamante momentos de alegría es una iniciativa que promueve experiencias de alegría en personas adultas mayores a través de diversas expresiones artísticas gracias hola que tal bueno primero agradecer a los que han organizado el foro por la apertura de incluir un proyecto que habla sobre una problemática que es bastante visible es se trata de bueno momentos de alegría que son unas intervenciones que se hacen en salas de exposiciones galerías lo que se hace es usar el arte para dar opciones no farmacológicas para las personas que tienen demencia y también sus cuidadores esto es una población muy vulnerable pero se ha probado que el arte ayuda mucho en dar alternativas para conectar con los recuerdos esta iniciativa es fruto de la alianza de tres organizaciones experiencias mayores conexión adulto mayor y aging 2.0 las tres estamos dedicadas a promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población adulto mayor y tratar de hacerlo de manera innovadora bueno y como es el mundo del adulto mayor en general hay una mirada un poco lo que domina en esta sociedad de consumo es que las personas valen por lo que producen entonces llegado a cierto momento de la vida ya no producen lo mismo se ve más como una carga estoy hablando de la parte estigmatizada es lo que yo pienso y hay en general una mirada negativa pero tenemos que tener cuidado porque la realidad es que cada vez vivimos más y es una tendencia en el mundo y en el país y en general en la región por ejemplo en los últimos 70 años como podemos ver en este estudio del Cepal hay un salto en la esperanza de vida de 51 años en los en 1950 a vivir 75 años en el en el 2010 y esta tendencia va en aumento y presenta desafíos importantes no solo por el hecho que cada vez vivimos más sino porque cada vez la población de los adultos mayores es mayor frente a otros grupos poblacionales y bueno el tema de la demencia también es un desafío importante porque también va en aumento es esta condición de deterioro del cerebro que afecta la vida diaria de la persona que la padece problemas de lenguaje de comunicación cambios bruscos de estado de ánimo de desubicación y también es un problema que va en aumento entonces es un problema de salud pública del que no se habla pero cada vez se está presentando más entonces sabiendo esta realidad pensamos ¿no? ¿cómo podemos tratar de abordar este problema que se siente lejano no se habla pero de repente nos puede afectar de manera indirecta o directa sea porque un abuelo o una abuela lo comienza a manifestar estos síntomas de repente los padres ya van envejeciendo entonces ¿cómo queremos lidiar con esta realidad? ¿no? también para alguna vez escuché que para que una ciudad sea digamos propicie una calidad de vida para todos tiene que incluir también a las personas sobre todo mayores y también debería incluir el contemplar la salud mental como una variable entonces bueno llegamos a este documental I remember better when I paint recuerdo mejor cuando pinto y nos pareció un buen punto de partida para replicar la experiencia y bueno es básicamente el uso del arte para personas que tienen Alzheimer para tratamientos y ese fue el inicio de momentos de alegría además investigando vimos que el uso del arte si bien hay un deterioro del cerebro el arte permite a la persona conectar con la creatividad con la con la expresividad y recuperar los recuerdos que por el interior de la enfermedad se van yendo y por otro lado vimos la oportunidad de muchas salas espacios culturales que son espacios de contemplación pero se pueden también convertir en lugares de creación por ejemplo aquí en el centro cultural de la católica en el momento de la exposición y luego como ese espacio puede ser ocupado por un taller y bueno esta fue la primera experiencia que le hicimos en la casa O'Higgins el pasado junio y justo dio la coincidencia que se dio con una muestra de pintura sobre adultos mayores la exposición se llamó De 60 por Arriba de Humberto Saldiariaga y la dinámica era sencilla había dos partes la primera parte era visitas guiadas por las obras tampoco teníamos que ir por todas para no sobrecargar con todas las pinturas y luego una parte práctica de unos talleres de pintura libre y luego se exponían las pinturas los trabajos y luego tuvimos una segunda experiencia en el centro cultural de la católica con la muestra de Guayasamín que estuvo hasta julio pasado y se llamó De la Ira a la Ternura y bueno en general como parte de los aprendizajes yo resalto la apertura que tuvieron las personas para decir si abramos el espacio y por otro lado también aprendimos que claro la palabra demencia es muy dura entonces tenemos que abrirla un poco y justamente en este segundo taller lo hicimos junto con cuidadoras que justo nos pareció un dato interesante que fueron más cuidadoras que personas que padecían de la demencia y bueno lo que se viene para el futuro es seguir aprendiendo en realidad estamos empezando ubicar más aliados poder ampliar esta experiencia y también trabajarlo con otras expresiones artísticas como la música de repente se pueden hacer conciertos ahí las películas y por qué no también el tema de la gastronomía que es tan fuerte para la estudiantilidad y bueno este es ya otro proyecto se va a realizar para la semana del adulto mayor en la católica vamos a hacer un quipu para explorar los sueños que tienen los estudiantes pero también los estudiantes de la UNES pero también jóvenes un quipu intergeneracional sobre cómo se imaginan en el futuro porque a veces yo misma personalmente hablo de los adultos mayores pero siempre hablando de la sabiduría del pasado pero en realidad hay un presente y hay un futuro siempre hay un futuro así que nada eso es si van a estar en la católica en la primera semana de clases están invitados para también participar de este equipo gracias bueno invito a todos los proyectos a subir para hacer unos comentarios todos los que acaban de exponer por favor pueden subir gracias 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 a todos los que acaban Gracias. 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 la convocatoria con instituciones que puedan facilitar el traslado acá hay algo muy importante con la música porque lo que se podría de repente y que también está como parte de un objetivo para realmente el siguiente año que ya se hizo una vez pero nos gustaría enfocarlo muchas veces más es de que por ejemplo de que antes de cada concierto haya una clase maestra de algún instrumento o por ejemplo haya un conversatorio en relación a la música en relación a la fusión o diversos temas que se pueden tocar a través de la música entonces yo creo que eso podría ser digamos un proyecto ligado al festival para realmente un objetivo de aquí a un mediano plazo que podría ser creo yo el próximo año sin lugar a dudas yo creo que nos podríamos ter explorado más el campo como un todo y también explorar más las relacciones con los moradores de la ciudad y con los animales del espacio porque la seguridad limitó mucho la forma de intervir en el espacio por eso que nos concentramos ella un poco en un trecho menor entonces creo que esta exploración mayor de estos habitantes de esta casa podría haber sido mejor en el caso del segundo día creo que podría resumirlo en tres puntos las cosas que serían diferentes en primer lugar y a modo de consejo para quien se anime a hacer 100 un día es nosotros empezamos como con un poquito de inseguridad precisamente porque la primera versión en nuestra ciudad pero o sea con el proceso la un montón de gente quería apoyarnos y quería sumarse y que si nos hubiéramos creado quitado un poco esa inseguridad al inicio hubiéramos llegado incluso con mucha más fuerza y hemos llegado a más personas entonces eso por un lado el segundo punto sería el trato con las autoridades que siempre es un tema muy delicado sobre todo en las reuniones porque había que negociar los espacios que podíamos intervenir pero sobre todo los tiempos no era 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 muy difícil y y algunos actores políticos como que querían tal vez un poco apropiarse del festival no y y meter más sus actividades o sus blogs que se yo entonces creo que es parte de la experiencia que debemos ir ganando no para para aprender a negociar con las autoridades políticas y municipales y el último punto que ya tiene que ver un poco con las actividades en sí con las intervenciones en sí creo que sería bueno poder enfocar las intervenciones o los temas de las intervenciones basadas enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible creo que es un poco contribuir con la educación y la difusión de estos objetivos no dentro de nuestra ciudad que no todo el mundo conoce y creo que esos tres puntos serían importantes de mejorar bueno yo la pondría a Lorena a vender esta vez para que experimente que se lo vende pero en serio me parece que al ser una performance es de todas maneras agenciarnos de eso que nace en el momento entonces yo creo que la parte y el trabajo que ahora nosotros buscamos es como dar de vuelta a ellos porque ellos se daban cuenta que estaban siendo fotografiados algunos posaban y les encantaba como mira la cámara y como empezaban a hacer poses pero otros se sentían como invadidos por este registro porque de hecho lo que presentamos fue parte también de un ensayo fotográfico que era sentimientos en verdad entonces yo creo que llevarles este producto o sea hay una manera en como la persona se desenvuelve cuando le dices que está haciendo fotografía y otras veces que no entonces yo creo que sería darle de vuelta a ellos y trabajar a partir de esto soluciones ya más específicas que tengan que ver con no sé pues implementos o la comunicación que ellos tienen con la municipalidad porque en verdad el mercado ha sido tantas veces marginado y desalojado e incendiado y botado por la municipalidad que no terminan de entender que esta resiliencia es por una comunidad que va más allá del comercio entonces creo que lo poco, la poca superficie que hemos diseñado a nosotras es algo que tiene el poder de transmitir como esperamos pretender como sea las que saquen la venta de la municipalidad pero definitivamente sí darles a conocer a sus propios ciudadanos yo creo que nuestra intervención fue bastante, o sea la improvisación era parte de eso entonces como es muy difícil haber calculado que cosa cambiar o sea verdad era parte de, o sea Tacora es una improvisación de por sí y todo lo que generamos era este sentimiento de improvisación pero ya que fue a través de un curso que llegamos a Tacora porque en realidad había una selección de espacios de repente eso, o sea a partir de este trabajo y todo lo que hemos, las conclusiones que hemos sacado lo que nos ha permitido experimentar, tener más, o sea desde el principio buscar más espacios ciudadanos que tengan una similar dinámica o que estemos buscando de nuevo desmitificar el mito y eso de repente ¿no? como tener estos nuevos espacios para trabajar con ellos En el proyecto de escenografía creo que de arranque a lo que ya hemos nosotros evaluado es el poder involucrar mucho más a la comunidad hemos conseguido tener aliados de la comunidad hay chicos jóvenes que ya bajan cuando estamos haciendo el montaje con el armado de la escenografía los vecinos están al tanto, nos están cuidando porque de hecho es una zona peligrosa nos dan comida y cosas, pero no logramos todavía tener el involucramiento digamos que puede ser por el tiempo también, de tener a los vecinos trabajando con nosotros esta escenografía porque si lo planificamos haciéndolo para que sea construido por todos ¿no? por cualquiera así con de repente una pequeña guía que absolutamente todos lo puedan construir entonces de hecho es algo que apuntamos siempre ¿no? poder involucrar mucho más a la comunidad para que encuentren ese empoderamiento de sus habilidades y lo que pueden hacer ellos también dentro de su misma comunidad bueno, como el tema del foro y se vienen las elecciones estamos hablando de la acción ciudadana a la política urbana este título que nos ha gustado mucho si bajan ahora mismo, bajasen acá y el ministro, el ministra de X les dijese ya vamos a hacerlo a escala, quiero, o sea, entiendo que hay algunas intervenciones que han sido como más experimentales, pero de repente esta desmitificación o este valor ¿cómo se imaginan o qué herramientas necesitarían del gobierno, digamos, para poder esto plantearlo? es una pregunta, no pretendo ser mala, pero sí como tratar de que lo pensemos acá un rato bueno, me imagino lo primero es financiamiento para, porque no existen actividades para personas con demencia es muy precario incluso el tema de terapias, que en relación, o sea, si hay terapias pero en relación al arte en concreto es muy poco, pero bueno, en todo caso hacer programas pilotos para que luego puedan ser incorporados en los museos, que hay muchas actividades, museos abiertos todos los domingos, el primer domingo de cada mes, por ejemplo, se abren los museos por ejemplo, incorporar ahí una línea de trabajo para visitas especiales y talleres de arte, digamos para personas con demencia, o sea, ya tienen esos programas incorporar simplemente el tema de demencia, ¿no? y bueno, sí, eso con el estado a ver que es complejo eso, ¿no? pero no, yo creo que hay una cosa acá también importante como Festival Función de Culturas, que también es otro de los objetivos, pero ya a largo plazo que esto se puede llevar, por ejemplo, a toda, trabajarlo directamente con el Ministerio, por ejemplo de Educación sería fabuloso que este tipo de trabajos de repente, que no solamente musical, sino en realidad, que ya sea un arte mixto donde pueda haber poesía, pueda haber teatro artes plásticas, música pueda llevarse tanto a los colegios trabajos llamémosle ahora a grandes unidades nacionales o y también a universidades a todas las universidades públicas entonces sería grandioso de que no solamente sea un festival itinerante a través de las municipalidades sino de sectores, ¿no? que tienen que ver con la enseñanza, la cultura como universidades y colegios públicos yo creo que eso sería un gran logro que se podría trabajar directamente con el Ministerio de Educación y bueno, para que esto pues obviamente no solamente crezca a nivel local sino sea un trabajo a nivel nacional, ¿no? llevar la música para todos que es lo más importante ¿no? ¿no? las investigaciones la comunidad porque yo creo que eso falta nos estamos buscando pero necesitamos unir la universidad y la comunidad yo creo que es esencial y ahora tenemos un peligro en Brasil porque nosotros sufrimos un golpe recientemente y nos estamos en peligro de acabar la ayuda de estas instituciones de enseñanza a principio, en el próximo año van ser cortadas todas las ayudas de estas instituciones entonces, estamos viviendo un momento muy difícil y que ahora es esperar las elecciones y votar de forma correcta para que a gente consiga continuar recibiendo estas ayudas y promoviendo las acciones como estas que son muy ricas y son fundamentales para nuestras ciudades para algunas personas de repente que no lo han entendido en este momento ellos reciben ayuda de ciertas instituciones pero esta está siendo disminuida Brasil ha recibido un golpe de estado que obviamente las ha afectado entonces si ellos recibirían como más ayuda más apoyo que eso van a intentar hacerlo después de las elecciones van a intentar invertirlo pues para crear un vínculo con las universidades y la comunidad y la primera pregunta también que le hizo Lucía la idea central que mencionó Gaby es que lo que ellos harían sería conocer a los habitantes de este campo de esta área verde llamada Santana que incluye a los animales y a los moradores de ruas que son las personas que viven en las calles entonces ellos se encargarían principalmente de hacer eso para el caso de si es un día lo único que pedimos es básicamente que nos dejen trabajar porque si es un día es creado y autogestionado por ciudadanos es decir que no no podemos por el formato del movimiento no podemos depender de un de una autoridad o de un o de un organismo gubernamental pero si conseguimos creo lo más que podíamos de nuestra municipalidad que era apoyarnos con la difusión que era básicamente algo que que si nos desborde que no podríamos conseguir aunque consiguieramos un presupuesto adecuado el presupuesto de difundir en radio televisión es imposible que lo íbamos a conseguir como en nuestros pequeños conciertos profundos entonces básicamente eso lo que sí me gustaría que se pudiera en todo caso impulsar en Chimbote es subsidiar o apoyar económicamente a más centros culturales actualmente solamente tenemos uno que es privado y solamente ellos son los que ven y gestionan y se consiguen los fondos con apoyos de las universidades o de alguna otra institución incluso de empresas privadas pero no hay el apoyo desde el municipio o desde el gobierno central y lo último que le pediría en todo caso si estuviera acá el próximo candidato o el próximo alcalde que se peatonalice esa calle que cerramos porque había tanto temor en realidad es casi una anécdota recién dos días antes de que de que se lanzara hace un día de que sucediera el evento el festival dos días antes nos permitieron cerrar esas calles porque el gerente principal y el resto de gerentes tenían el temor de que la gente pues vaya en contra de ellos porque hay un montón de comercios que se iban a perjudicar entre comillas no pasó eso sino que más fue la gente la que se metió en las calles y consumió y todo solamente una cuestión de organizarse bien en cuanto a los carros que tienen que dejar mercadería pero bueno fue un éxito la biotonalización y el gerente actual me dice que sí a él le encantaría si continuara su gobierno le encantaría promover eso y que sea una realidad pero bueno a ver qué qué dirá el próximo alcalde en los años en nuestro caso en nuestro caso sí creo que en la pregunta anterior como veo la intención de responder eso pero yo creo que existe algo como la pedagogía pedagogía y la empatía en nuestro curso de hecho y trataría de agenciar o brindarle esta esta enseñanza no solamente a los municipios sino que que practiquen esto desde los agentes del serenazgo porque hay una cuestión de jerarquía de poder que aún o sea que se visibiliza cuando estamos en las marchas y pues la policía nos trata como la escoria del mundo que pasa cuando simplemente sientes en ti el poder de sobre otra persona y yo creo que estos espacios marginales o olvidados siguen siendo espacios públicos de repente no los ideales que tienen justamente los municipios y que forman parte de las cartillas de propuestas si las hubieran bien hechas pero yo creo que debemos buscar también en estos espacios de la ciudad en el caso por ejemplo del municipio de la Victoria sé que han hecho una exposición hace poco de dibujos acerca de Tacora de repente no sé pues proveer a estos a estas personas que hemos conocido en las exploraciones de Tacora la oportunidad de contar su historia también porque son personas con muchísima muchísimo conocimiento del distrito de su entorno e incluso de los problemas que tiene su entorno entonces abrir un foro una comunicación yo creo que en realidad como esta intervención lo dijimos es una reflexión lo que estamos poniendo nosotros es una postura y yo creo que en este caso la pregunta sería que las autoridades vean y civilicen esta postura es importante y a través de eso por ejemplo no lo mencionamos mucho pero una posibilidad o sea un potencial muy fuerte de Tacora es el tema de reciclaje porque al ser un mercado así de esa magnitud de segunda y la manera en que hay esta famosa frase también de que la basura de otros es el tesoro de otros de unos otros esto pasa a Tacora ¿no? y de repente no nos damos cuenta de lo importante que puede ser de tener un centro reciclador en nuestra ciudad entonces yo creo que este tipo de reflexiones son una postura como ciudadanos y y que muchas veces las autoridades están en oposición a estas posturas ¿no? y sería eso como entrar en conciencia de la reflexión creo que primero antes de de repente pedir algo tendría que hablarle un poco a esta persona sobre el derecho a la recreación y el y el uso de nosotros como personas como humanos del espacio ¿no? en este caso del espacio público y lo importante que es para que nosotros podamos compartir nuestras experiencias nuestros conocimientos poder conversar en un espacio público poder tomar un espacio público una vez que de repente me entienda eso ¿no? ahora mencionabas la pedagogía de la empatía hace poco estuve investigando un poco sobre la pedagogía del cuidado ¿no? y justamente se basa en que bueno lo que hablaba esta persona que es Toro hablaba de que antes de que el mundo se destruya ¿no? nos vamos a destruir primero nosotros o sea antes que cualquier otra cosa de repente ya está bien lo cementerizas pero nosotros como humanos tenemos que tener conciencia esa conciencia ¿no? de que debemos cuidar nuestro cuerpo debemos cuidar también nuestras relaciones debemos cuidar nuestros pensamientos y con eso debemos empezar a accionar y y ya yendo al proyecto si es que me entiende esta importancia del espacio público de por qué nosotros debemos tomarlo empoderarnos de él si más que un solamente un financiamiento para las personas que de repente se introduzan a crear una especie de laboratorio de materiales y de formas de espacios sería aliados ¿no? porque para poder generar o recrear espacios imaginarios está mucho el tema de la creatividad entonces creo que se pediría más bien aliados de repente de empresas que tengan ciertos recursos que de repente ya no estén usando y ver de qué manera lo que de repente ellos no les sirve a nosotros sí nos puede servir para poder recrear este objetos o recrear espacios para poder poner a juego la imaginación de todos nosotros Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y por haber participado en el foro